Sin sonte del campo mío, dime al alba en tu tonada, dime si basto su espada, si trébolo corazones, dime al alba en tus canciones. Sin sonte del campo mío, si es vencedor o vencido, y sin manchete o espada. España, Cuba, Cuba y España, más que la uva, dulce vicaña, España, Cuba, Cuba y España. Enemigos en la guerra, hermanos en el amor, no importa cuál la razón, regaron la misma tierra. Tierra de espléndida luz, con té verde que se añora, azul de mar a trasluz que enamora. Paisaje donde cruzaron, en la batalla bravía, hilos de machete amargo, y espada cara y umbría. España, Cuba, Cuba y España, más que la uva, dulce vicaña, España, Cuba, Cuba y España. España, Cuba y España. España, Cuba y España. Gracias.